¡Ahora lucháis contra los mejores! ¡Buenas pelones! ¡Desbordarte al máximo! ¡Es fabuloso! Llevaremos la nave a una distancia segura e iniciaremos el proceso de carga. ¡Esperad! ¿Todavía no han llegado? ¡Me cago en... ¡Estoy lista! ¡Estoy totalmente lista para la misión! Deberíamos movernos. Nova está... ansiosa por empezar. ¡Que digo que estoy lista! Si el Imperium aún no sabe que estamos aquí, lo sabrán en cuanto Nova empiece a hurgar en su red. Está almacenada localmente en ese terminal. Si cae, ella lo hará con él. No se pueden hacer copias de seguridad, Magnus. Gracias por recordarme mi mortalidad hostual desde el comienzo de mi misión, Capitana. En serio, gracias. Deshaceos de los guardias, ¿vale? El camino está cerrado, pero hay un terminal de control que os abrirá algunas puertas. Encontradlo. El terminal está asegurado. Manteneos a la espera. Vamos a subir a Nova a la red de la refinería. ¡Sí! ¡Misión exterior! ¿Esos son enemigos? Defended el terminal mientras subimos al Magnus. ¡Dum! ¡Ha! ¡iver전! ¡Bien! ¡Ya! ¡Sube! ¿Quieres un poco más de lo mismo? ¡Cobertura para todos! ¡Sí! ¡Ya se ha cargado aproximadamente la mitad! ¡Aguantad y defended el terminal! ¡Aguantad y defended el terminal! ¡Aguantad y defended el terminal! ¡Siento de veras eso! ¡Siento de veras eso! ¡Siento de veras eso! Os aconsejo que lo matéis antes de que siembre la sala de minas letales. ¡Viva! ¡Soy útil! ¡Cuidado! ¡El enemigo va por el terminal! ¡No hay nada por la corriente! ¡Siento de veras eso! ¡Siento de veras eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya le has hecho a mi equipamiento! ¡No hay nada por la corriente! Carga completada. Este sistema es... más espacioso de lo que esperaba. Y huele raro. Y añoro mis cosas y a mis amigos. Sin embargo, es fabuloso. La siguiente parada es el núcleo de la refinería. Ahí activaremos la fusión. ¡En marcha! ¡Tu turno, pequeño maestro! ¡Hola! ¡Hola! Acceso no autorizado. Fallo de seguridad. Fallo de seguridad. Es culpa mía. Contraseña. No era la contraseña. Esperad. Ya sé. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Estos tipos son buenos. Genial. ¿Y cómo llegaremos al núcleo del reactor? ¿Se puede saber a dónde vas? Un tropeel daño de la escalera. Tengo algo para vosotros. Toma, siervo. ¡A pido recente! ¡Vale, si! ¡Ahora! ¡Bale, si! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Está claro que la fiesta ha terminado! ¡Matad a esos monstruos y asegurad la consola de control! ¡Bale, si menos! ¡Máquina de matar! ¡Sí! ¡Viva la defensa! Ahí está la fundición. El terminal de seguridad vulnerable está dentro. La sala de control está tras esa puerta. Buscar la fuente de energía y abrir las cerraduras. ¡Podemos conseguirlo, chicos! ¡Espero que sean tan tontos como para activarla! Aquí tienes una lección gratuita. ¡Un arañazo! ¡Genial! ¡Toma mía! Si salimos de esta, te encargaré uniformes a juego para todos. ¡Salma la mente! ¡Huelen sin matar! ¡Sí! ¡Si algo me sobra, es tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí, oí yo! ¡Yo solito! ¡Bésame! ¡Nada más! La puerta bruta siempre falla. ¡Como un malote! ¡Blanco perforado! ¡Buen trabajo! ¡La consola está al fondo! ¡Activad el transmisor y Nova podrá empezar a trabajar! ¡Mis benefactores estarán encantados! ¡Gracias! 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 ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No pienso disculparme por eso! ¡Refuerzos! ¡Creo en ti, colega! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Un arañazo! ¡Genial! ¡Cabeza de chorrito! ¡Campa de fuerza! ¡Espera! ¡Que mi psicólogo se entere de esto! ¡Un arañazo! ¡Una transgestión del tiempo! ¡Parece abatido! ¡Toby consigue la victoria! ¡Creo en ti, colega! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo tuyo ya no tiene solución! ¡Espera que mi psicólogo se entere de esto! ¡El enemigo me está partiendo los circuitos! ¡Defended el terminal! ¡Incinerando enemigos! ¡Mina de arco! ¡Va! ¡Mina de arco! ¡Va! ¡No pienso disculparme por eso! ¡No! Tendremos que activar el modo manual en el panel de control. Ya estoy ahí. Os espero. ¡Dios! ¡Qué lento es todo en el espacio real! ¡Nova no tiene la oportunidad de salir de la nave demasiado a menudo, ¿verdad? Desde que trabajamos juntos, Nova no ha salido nunca de la nave, ahora que lo pienso. Nunca hacemos nada divertido, pero esto está genial. Está muy animada, ¿verdad? ¡Lo hice, sí! ¡Un poco de cobertura! ¡Dale al interruptor, ¿vale? ¡Ese es el sonido de la salud! ¡Siento de veras eso! ¡Siento de veras eso! El camino está despejado. ¡Id corriendo al núcleo! ¡Nuestro trabajo casi ha terminado! ¡No te odio! ¡Solo te... ¡No! ¡No te odio! ¡No te odio! ¡No te odio! ¡No te odio! ¡Error! ¡Chiste sobre tiempo! ¡No he encontrado! ¡Cómbraos vuestra propia estrella! ¡Desfile de bombas! ¡Pare el superiniquitado! ¡Bien! ¡Y! ¡Volta gigante! ¡Volta el simeno! ¡A todas las unidades! ¡Cuidado que ataque orbital más chorro! ¡Tocado el vacío! ¡Y le he dado una patada en todo el torno! ¡En cuanto capturéis la estación, iniciaremos la secuencia de fusión! ¡Lo logré! ¡Es para vosotros! ¡Es para vosotros! ¡Demasiada presión! ¡No! 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 ¡Volta la estación! ¡Volta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esforzaste al máximo! ¡Es fabuloso! Es hora de brillar, Nova. Inicia el pirateo y carga el clúster gusano. Los demás, impedid que los generis se acerquen a la consola mientras Nova hace su trabajo. ¡Espero que esto funcione! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, majestuoso! ¡Y tan letal! ¡Ah, qué hago! ¡Pero merecía! ¡No es mucha molestia! ¡¿Tenéis tiempo?! ¡Sé que probablemente estaré muy liado, pero... ¡Ayudadme a morirás! ¡Pare el supericitado! ¡Hoy vas a estropearle el día a alguien, pequeñaja! ¡Sí! ¡Sí, fui yo! ¡Yo soy! ¡Es de la gracia! ¡No! ¡Yo sí, también los que te tiró el día a ese! ¡Gracias! 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 ¡Dobly, consigue la victoria! ¡Gracias! 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 Casi! ¡Gracias! Demasiada presión ¡Solo hago mi trabajo! ¡Disculpas! ¡Ataque orbital inminente! ¡Blanco abatido! ¡Bajado el barco! ¡Y le he dado una patada en toda el barco! ¡Solo ha podido ver! ¡Lo hemos conseguido chicos! ¡Vamos a recuperarla! ¡Vamos a recuperarla por ahora! ¡Atención correcta! ¡Bola gigante! ¡Bop! ¡La mejor defensa es la defensa energética! ¡Pléstalos, máquina de matar! Nova, ¿cuál es tu estado? Cluster gusano al 50%. ¡Lo estás haciendo bien! Vale, ya casi está. Estad atentos y dadle a Nova el tiempo que necesita. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pléstalos, máquina de matar! ¡Nova necesita más tiempo! ¡Defended el terminal! ¡Tampa mortal desplegada! ¡Gracias! ¡Listos! ¡Nova, activa los reactores! Sobrecarga del reactor inminente. ¡Espera y verás! ¡Listos! ¡Esto es genial para la fiesta! ¡Matad a esas monstruosidades científicamente imposibles! ¡Espera que esto funcione! ¡Un arañazo! ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Espera, que mi psicólogo se entere de esto! Voy a continuar y a olvidar esta parte de las herramientas. ¡Dadle al patarile! Clúster gusano cargado. Nova, inicia la transferencia a la nave. No queda mucho tiempo antes de que... Fusión del núcleo inminente. Evacuación, evacuación, evacuación. Eso, antes de que ocurra eso. ¡Regresa a la nave! ¡Nos marchamos de aquí cagando leches! ¡Sí! ¡Bien hecho, Nova! Lo logré. ¡Claro que sí! ¡Sube a bordo! Siempre tiene un ritmo más concentrado. ¡Creo en ti, colega! ¡Lo estás haciendo bien! Sí, sí que sí. ¡Vamos y! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!